bienvenidos a un recorrido más por el conocimiento y el saber hoy trataremos un tema muy interesante resta de fracciones con el mismo denominador quieres saber cómo se hace pues quédate porque iniciamos lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra libreta y trabajaremos con el primer ejemplo pero antes te quiero recordar dos cosas una fracción se divide en numerador y en denominador el numerador nos indica cuántas partes tomaremos del entero que en este caso son cuatro y el denominador nos indica en cuántas partes dividiremos nuestro entero en este caso son seis sin embargo en este caso tomaremos cuatro partes de nuestras seis del que se compone nuestro entero vamos a ver nuestro primer ejemplo ocho medios menos cinco medios lo primero que debo de fijarme es que tengo el mismo denominador por lo tanto colocaremos del otro lado del igual ese número en este caso son medios y ahora lo que toca hacer es pues restar ocho menos cinco y nos da como resultado tres muy fácil no vamos a ver otro ejemplo nueve tercios menos seis tercios obviamente tengo el mismo denominador y lo coloco del otro lado del igual y ahora lo que toca hacer es restar nueve menos seis y el resultado es tres tercios siempre que el denominador y el numerador son iguales es equivalente a un entero veamos otro ejemplo seis cuartos seis cuartos menos dos cuartos obviamente lo primero que debo de fijarme es que el denominador es el mismo por lo tanto lo coloco del otro lado del igual ahora realizo la resta seis menos dos me da como resultado cuatro siempre que el denominador y el numerador son iguales equivale a un entero sin embargo vamos a seguir un procedimiento largo para que quede claro porque es igual a un entero si yo simplificar a este número tendría que dividir el numerador y el denominador entre el mismo número que en este caso sería entre dos cuatro entre dos o la mitad de cuatro me da como resultado dos cuatro entre dos o la mitad de cuatro pues son dos si yo siguiera simplificando mi fracción la mitad de dos o dos entre dos me da como resultado uno si hago lo mismo con el de abajo pues equivaldría a una unidad y una unidad es un entero es por eso que desde un principio que obtuvimos el cuatro cuartos nos pudimos haber obviado todo este paso simplemente indicando que cuatro cuartos es equivalente a un entero veamos otro ejemplo nueve quintos menos cuatro quintos obviamente tengo el mismo denominador y lo coloco del otro lado del igual y ahora restaré nueve menos cuatro son cinco y como ya vimos en el ejemplo anterior cinco quintos equivale a un entero veamos otro ejemplo tres sextos menos un sexto obviamente tengo el mismo denominador y lo voy a colocar del otro lado del igual y ahora restaré tres menos uno son dos sextos esta fracción la puedo simplificar y lo voy a hacer dos entre dos o la mitad de dos es uno seis entre dos o la mitad de seis son tres un tercio es el resultado veamos otro ejemplo siete octavos menos cinco octavos obviamente me doy cuenta de que el denominador es el mismo y ese denominador lo coloco del otro lado del igual toca ahora simple y sencillamente hacer la resta siete menos cinco es igual a dos octavos este número se puede simplificar si sacando la mitad la mitad de dos uno y la mitad de ocho cuatro esto ha sido todo amigos te invito para que te suscribas a mi canal en youtube por supuesto en ricardo tv y actives la campana de notificaciones para que te enteres cuando suban nuevos vídeos también te invito para que me sigas en mis redes sociales en facebook en arroba iscali de durango y por supuesto no olvides darle en seguir resta de fracciones con el mismo denominador nos vemos en la siguiente